Bueno, ya tenemos esto instalado El UmbiWare, pero no tenemos el sistema operativo ¿Vale? Dice, instalo un 264 como haría un ordenador Cuando esté terminado Y tú, 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 ahora en que el clic Yo he terminado de instalar, ¿vale? Todavía no le podemos dar Lo primero que tenemos que ir aprendiendo es que Si nos metemos Aquí, para salir Le tenemos que dar a control al, ¿vale? Ahora estamos aquí, le damos Y lo comprueba, control al A la vez, liberar ratón, ¿vale? Si le damos, control al que lo vamos a usar un montón de veces Bueno, ya está Vamos a apagar esto Shutdown Lo apagamos Y ahora le vamos a decir Donde tiene Donde tiene el sistema operativo, ¿vale? Entonces, ahora sería Haz clic en Clic en CDDV CDDV Clic en CDDV Que hay aquí ¿Vale? Y ahora vamos a decir La imagen ¿Ok? Vamos a poner sin relleno Hacemos doble clic ahí Y Se abre esta ventana Y ahora le decimos Use Isu Imagen File Y Nos vamos a donde tenemos la imagen Que yo la tengo aquí Tu, 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 tu Cursal Operaciones Linux ¿Vale? Entonces Voy a ponerla aquí Haz clic en Use Use Iso Imagen File Usar Fichero De imagen Iso Haz clic En Browse Navegar Y Selecciona El Chivo Iso De Unt ¿Vale? Ahí Y ya está Le damos a ¿Dónde? A Haz clic en OK Save Y Dale Play La máquina virtual Haciendo Clic en Play Ejecutar ¿Vale? Y ahora Sin comerlo Ni beberlo Sin haberlo Preparado Va a empezar A instalar Ubuntu Porque va a empezar A arrancar Del CD DVD Y como tiene La imagen De Ubuntu ¿Vale? Ya está Y ya Voy a poner Más Nada Tampoco Instalar un Sistema Operativo Comienza La instalación De Ubuntu Y ya Sigue los Pasos Hasta terminarla Y luego Pulsa El botón De abajo I finished Installing Terminé De instalar Pues nada Vamos al lío ¿No? Yo no le voy a dar más Porque es que no Merece la pena Porque Quiera que vea el vídeo Vamos Pero lo vais a hacer En clase No que lo vais a tener Ningún problema Está cargando Dependiendo del equipo Que tengáis Si tenéis la máquina virtual Los suyos Deja la máquina virtual Sola Porque si vas a tener El Word El Internet No sé qué Al final te va a cascar ¿Qué me refiero? Pues a esto Mira Pues no me está ocupando mucho 40 MB Pero el navegador Me está ocupando 1 GB Eso va a hacer Que vaya más lento Entonces fuera Del tirón Es que voy a finalizar El proceso ¿Vale? Y ahora vais a ver Y el Thunderbird Que también me está ocupando También Para dejar sitio Para el Que se instale Un poquito más rápido ¿Vale? Que está cogiendo 2 GB de memoria Queramos o no Entonces nos está dejando La mitad Si el sistema ya se ve Queda más lentillo Bueno Nosotros lo dejamos A ver A ver A ver A mí me gusta Vea Está muchísimo mejor Está ahí Muchísimo mejor Y empieza la instalación ¿Vale? Ahora mismo el ratón Está fuera Ahora veremos Cómo nos metemos dentro Y cómo lo controlamos Lo de Instalar herramientas Cuando hayamos terminado Instalaremos las herramientas Vamos por aquí Recuerda pulsar El botón Install Tools Herramienta Al final Del proceso Para instalar Ciertas Utilidades De VMWare Ok Para que no se olvide Le he dado dentro Y sabe que está pensando Está pensando Está pensando demasiado Vale Vamos a ver No tarda tanto También el vídeo Hace que vaya más lentillo Bueno Hombre Bueno Lo primero Español Instalar Lo puedo probar O sea Ejecutarlo desde el CD Pero yo lo quiero instalar Del tiro ¿Vale? Tiene 6 GB Está conectado a internet Descarga de este No Está la software de tercero Vaya más adelante Continuar Una cosa Borrar disco Instalar Ubuntu Si No voy a ver más opciones De sistema operativo Una cosa es que Si tenemos internet Tenemos que tener internet El internet Digamos que el VMWare Tiene su manera De coger el internet Del equipo ¿Vale? Se escribieron los discos Se han modificado La tabla de particiones Las siguientes particiones Bueno Él crea particiones Rara De linux Que era particiones ¿Vale? Una extensión 4 Y una de intercambio La normal Y la de intercambio ¿Ok? Esto es normal Y nos ahorra De tener que estar pensando ¿Qué particiones ponemos? Antigamente era un poco Pero Pero ya no La hora La verdad es que no tiene mucho Ceuta Ay que me he equivocado Pero se ha quedado Luego lo cambiaré Que no se me ve esto ¿Qué pasa aquí? No se ve Ella está Casi terminando ¿Ves? Se ha ido para atrás Seltano Ahora como Día siguiente Si no se me cabe En la pantalla Bueno Si no me cabe En la pantalla Vamos a ponerlo En pantalla completa ¿Vale? ¿Qué va? Tampoco Ay Bueno Me cambio a Ceuta Es que no me deja A ver Ah vale Qué susto Ceuta no No me cambio Bueno No pasa nada Ayú Aquí he liado Pa' atrás otra vez Ay Oye No me deja Ceuta Y España Contraseña No me hombre Vamos a poner Ubuntu José Luis Ubuntu José Luis Ubuntu José Luis Machín Contraseña Quieto Hombre Aceptable Aceptable Solicitarme Contraseña Para iniciar sesión Vale Y ya está Y lo dejamos Y ya hasta que se instale ¿Vale? Podemos darle aquí Para volver a la pantalla normal Y ya lo dejamos que se instale Que yo voy a parar ahora mismo Y ya lo haremos claro